Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, estar un día con Dios, que mil sin el Señor. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, estar un día con Dios, que mil sin el Señor. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, un día en tu mansión que vivir sin comunión. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, un día en tu mansión que vivir sin comunión. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, ejercita el corazón con tu espíritu de amor. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, más vale, Señor, ejercita el corazón con tu espíritu de amor.